Nunca te ha pasado que a veces has conocido a alguien y te das cuenta que no lo soportas, que hay algo que no te gusta nada de esa persona. Sin embargo, tus amigos, otros conocidos, creen que es una persona estupenda, es una persona genial y no tienen ningún problema. Pues eso es que esta persona que acabas de conocer está haciéndote de espejo sobre algo tuyo. La ley del espejo dice que todas las relaciones que tenemos con todas las personas nos hacen de espejo. Lo llamamos proyecciones y para mí es la herramienta de autodescubrimiento y desarrollo personal más potente que existe. Quédate hasta el final del vídeo para escuchar todos los ejemplos en los que puedes estar proyectando en tu vida y cómo puedes utilizarlo para tu crecimiento personal. Cada vez que no te guste algo de alguien, te derrabia, te chirríe, te irrite, no lo soportes, lo critiques y en definitiva te genere rechazo, eso que tiene la otra persona está haciéndote de espejo. Así que pregúntate ¿qué estoy reflejando mío en la otra persona? La ley del espejo dicta que los demás nos hacen de espejo. Así que más que ver a los demás, lo que estamos viendo es a nosotros mismos a través de ellos. Por lo tanto, lo que más nos gusta de los demás será lo que más nos gusta de nosotros. Y lo que menos nos gusta de los demás será lo que menos nos guste de nosotros o que haya algo ahí que no tengamos resuelto del todo. Todo lo que vemos en los demás es porque la raíz está en nuestro interior. Si no lo tenemos, no podemos verlo en otros. Por ejemplo, cuando culpamos o juzgamos a alguien, estamos proyectando sobre el otro nuestra culpa y el juicio que nos hacemos a nosotros mismos. Ver todo esto en nosotros muchas veces duele, porque eso no queremos verlo en nosotros y forma parte de nuestra sombra. Pero sí que somos capaces de verlo en los demás. Al principio es totalmente normal que no te veas para nada identificado, pero vamos a ver las diferentes formas en las que te puedes estar reflejando sin darte cuenta. La primera forma es a través de las semejanzas. Lo que te molesta de otros son partes que te molestan de ti, algo que no quieres ver de tu interior. Estas semejanzas forman parte de tu sombra, de lo que rechazas de ti y no quieres ver. Pero la magia de esta herramienta es que si no lo tienes, no puedes verlo en los demás. Y que si puedes verlo en los demás es que tú también lo tienes o tienes algo sin resolver con eso que tanto te molesta. Puede que sea algo que alguien te haga a ti y tú se lo hagas a otra persona. No necesariamente siempre tienes que devolvérselo a la otra persona. Por ejemplo, puede que te des cuenta de lo hostil que es tu jefe contigo y creas que es injusto porque no te lo mereces y tú nunca eres así. Pero si amplías tu visión, puede que sí seas hostil con otras personas como tus padres, pareja o hijos. Es tan sencillo como que si no lo tienes dentro de ti, no lo puedes ver ni rechazar. Puede que tú lo estés demostrando en otro contexto, en otra situación y de otra forma, pero lo tienes. Y cuanto más lo rechazas en los demás, más lo rechazas en ti. Pero cuidado, porque a veces no tiene que ser algo que la otra persona lo tenga y tú también lo tengas, sino que conectas con esa parte tuya al ver a la otra persona. Por ejemplo, puedes creer que ves la inseguridad de otra persona, pero realmente estás reflejando tu inseguridad. La otra persona puede no sentir esa inseguridad o no tener inseguridad, pero tú estás conectando con tu inseguridad al ver al otro. Es decir, que la realidad del otro no tiene por qué ser la tuya. Pero lo que está claro es que cuando ves la inseguridad de una persona, lo que haces es conectar con la tuya propia. La solución es tomar conciencia de qué es lo que hacen los demás que tú también haces, que tú también eres o que tú también sientes. Acéptalo, sánalo y transfórmalo. La segunda forma es a través de la polaridad. Si tú eres un extremo, los demás pueden estar reflejándote el otro extremo. Por ejemplo, si eres muy ordenado y no soportas el desorden, puede que tengas algo sin resolver dentro de ti que hace que las personas desordenadas te saquen de quicio de una manera exagerada. O simplemente que no te permitas ser desordenado. Quizá tengas algo que sanar en ese sentido y la solución para crecer es salir de la rigidez, salir de la polaridad, siendo capaz de llegar al equilibrio e ir hacia el otro extremo para que conozcas las dos partes. Las personas que están más cerca de nosotros, como pueden ser nuestras parejas, nuestros padres, hermanos, hijos o compañeros de trabajo, son nuestros mejores maestros, porque todo lo que les reprochamos, todo lo que les culpamos o no soportamos de ellos, es algo que nos reprochamos o no soportamos de nosotros mismos. Deja de pelearte para que ellos hagan las cosas de forma diferente y cambien, porque ellos solo te están reflejando como tú también eres. La información que te viene de fuera es oro y puedes utilizarla a tu favor para conocerte mejor y para que te haga ver cosas que quizá no veas de ti mismo y puede que te ayude a cambiar y transformar tu presente. Hazte consciente de qué es lo que la otra persona o la otra situación está reflejando de ti o si refleja de ti algo que no tienes resuelto y limpio. Cuando tomas consciencia de lo que eres, cuando haces consciente lo inconsciente y aceptas lo que hay dentro de ti y empiezas a ver esas partes de ti de las que huyes y que incluso pueden estar generándote sufrimiento, también empiezas a cambiar y empiezas a salir de esas reacciones automáticas y rígidas que has tenido siempre porque cuando tú cambias, todo cambia. Y además, ¿sabes qué pasa cuando los demás te critican? Lo que hacen es proyectar contigo, están viendo esa parte de ti que ellos también tienen y rechazan de ellos o esa parte de ellos que no tienen resuelta con ellos mismos. Y como este tema seguro que da para un montón de preguntas y consultas, iré escribiendo en la descripción aquellas dudas más frecuentes entre vuestros comentarios. Y si quieres cambiar y quieres poder ver en profundidad todas estas cosas que harán que cambies tu perspectiva del mundo y de ti mismo, puedo acompañarte en tu proceso y podemos realizar sesiones presenciales u online. Cuenta conmigo. Y ya sabes, si quieres ver más vídeos como este, suscríbete al canal, activa las notificaciones y dale a los deditos arriba para motivarme a seguir con los vídeos. Un beso muy fuerte y hasta la próxima.